Yo no voy a saber ningún nombre, chico. Tranquil, dale. Bueno, viste. Se ponga en el menú. ¿Sí? Bueno, yo no pienso en lo nuevo. Bueno, a ver. Buah. Bueno, sí. Está re largo. Está en el obvio. Pero yo no sé cómo se llama. La canta Céline Dion. Sí, sé que la canta Céline. Ah. Bien. Solo me voy a cantarla. Está bueno, dije que Céline Dion es claro. Pero qué es eso. ¿Qué pasa? Acusá. Ahí es como me entalga, no te mato. Chicos, pero yo no como tú. Es inglés. Quiero ver Tutánico, ludo, de vuelta. You're here. There's nothing, nothing. Entonces, ¿cómo es que se llama? Te pones la que recabe. Es turno de Juliana. No, a Vauti le toca. No, a vos. Hola, gente. Qué lindo ver eso. Uno. No. Ahí se puede. Sí. La canción se llama Resistiré. Sí, muy bien. Bien. Sumate. Y además me rendiré. Resistiré. ¿Quién lo canta Resistiré? No sé, flasho que la canta. Ataque 77, no? No. Sí. La canción es Resistiré, pero es otra banda, no es ataque. Pero siempre seguir bien. Resistiré, para seguir viviendo. Todo portaré. Está bien, es Resistiré. Tiene que decir quién la canta. Sí. Tengo que decir el intérprete. No, dice si adivina la canción. Está, está, suba tu punto. Escuche muy bajito. Si el participante adivina la canción, deberá sumar un punto. Escuche muy bajito. Escuche muy bajito. No suena a binópolis, suena. Sí. Compadente. Ay, basta, voy a llorar. Resistiré. Esa serie era buenísima. Bueno. Saben que soy sensible. Nicolás. ¿Tocan Nico o Martín? Es el turno. Martín. Ena. ¿Sale igual? No, Martín. Ena. Martín. Es turno de... Nico. Nicolás. Vamos, Nico. A ver. Let's go. Sabes que tiene ganada. Mira, mira. Mira la cara, mira la cara. Hasta adelante. A ver, Nico. Instrumental. Oh. Buah. Hijo de puta. Son los hijos de puta. No. Solo aquí, sentado, sin saber qué hacer. ¿Cómo se llama? Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. ¿Qué más? Pegando dos disparos. Solo aquí, de ahí lo va. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Solo aquí, sentado, sin saber qué hacer. Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. Gracias, Ana la mano. Gracias, Ana la mano.